Hola amigos y bienvenidos a más allá del trabajo social. En el anterior video hablamos sobre la ansiedad, conocimos la ansiedad, sus síntomas, entre otros datos importantes. En esta segunda parte hablaremos sobre los 5 cambios que se producen en el cuerpo cuando tenemos ansiedad. El primer cambio que se produce en nuestro cuerpo cuando tenemos ansiedad es el siguiente. ¿Para qué sirve tener miedo y ansiedad? ¿Qué es la respuesta de lucha y huida? Como hemos dicho el miedo y la ansiedad se producen en respuesta al peligro o a una amenaza. Desde el punto de vista científico el miedo o ansiedad inmediata es denominado respuesta de lucha y huida. Se le denomina de ese modo porque todos sus efectos están dirigidos a preservar la vida frente a una amenaza ya sea mediante la lucha física o el escape. Tanto en un caso como en el otro el organismo debe prepararse con anterioridad para un mayor rendimiento físico que le permita afrontar con éxito la situación de amenaza. por lo tanto el primer propósito de la ansiedad es proteger el organismo. Para dar una definición más amplia la respuesta de lucha y huida significa un aumento en la velocidad y profundidad de la respiración lo cual es de gran importancia ya que los tejidos activados van a utilizar más oxígeno que la habitual. Sin embargo es necesario el aumento de la respiración pero por otro lado es peligroso suele generar sensación de falta de aire, ahogo o asfixia y un dolor o sensación de opresión en el pecho. Ahora te voy a explicar cómo actúa la respuesta de lucha y huida en el sistema nervioso autónomo. Cuando alguna señal de peligro es percibida o anticipada el cerebro envía mensaje a una parte de sus nervios llamado sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo como su nombre lo indica funciona de manera autónoma sin la intervención de nuestra voluntad. Esta tiene dos ramas llamadas sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático que son las encargadas del control de los niveles de energía del cuerpo y de la preparación para la acción. Para decirlo de manera sencilla el simpático activa la respuesta de lucha y huida que libera energía y predispone a la acción mientras el parasimpático es el sistema restaurador que devuelve el cuerpo a su estado normal. Uno de los mayores efectos del simpático es que libera dos sustancias químicas llamadas adrenalina y noradrenalina. Cuando la actividad de estas sustancias comienzan en general continúa y aumenta durante un lazo. Sin embargo es muy importante destacar que la actividad del simpático tiene un límite. Cuando el cuerpo ya tiene suficiente de la acción de lucha y huida se activa el parasimpático para llevar al cuerpo a un estado de relajación. El segundo cambio es por qué después del ataque de pánico me quedo ansioso durante tanto rato. Lo que sucede es que toma un tiempo que los mensajeros químicos de la adrenalina y la noradrenalina sean destruidos por lo tanto aún cuando el peligro haya pasado y tu sistema simpático haya detenido su respuesta es probable que te sientas ansioso o aprehensivo por un tiempo. Ya que la sustancias químicas permanecen aún circulando por tu organismo. El tercer cambio es por qué se acelera tanto y late tan fuerte el corazón cuando tenemos ansiedad. La actividad del sistema nervioso simpático produce un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de los latidos. Estos cambios son vitales en la preparación para la actividad ya que se aceleran el flujo sanguíneo aumentando así la llegada de oxígeno y energía a los tejidos en particular a los grandes grupos musculares. Para eso se acelera y fortalece su latido del corazón para aumentar el aporte a los músculos de sustancias fundamentales para la acción y defensa. Por ejemplo la sangre disminuye su caudal en la piel y en los dedos. Esto es útil porque si el organismo es atacado y se produce un corte es menos probable que se desangre hasta morir. Es por esto que durante la ansiedad la piel se ve pálida y se siente fría. Los dedos se ponen frío y a veces se experimentan entumecimientos y hormigueos. El cuarto cambio es por qué durante la crisis de pánico quiero salir corriendo de donde esté o me da la sensación de estar atrapado. Como se mencionó antes la respuesta de lucha y huida prepara el cuerpo para la acción ya sea para atacar o para correr. Es por eso que no debe sorprender que los impulsos intensos asociados a esta respuesta sean los de agresión y de deseo de escapar. Cuando esto no es posible dichos impulsos son expresados con conductas tales como golpeteo con los pies o aceleración de la marcha. Sobre todo los sentimientos son los de estar atrapado y necesitar escapar. El quinto y último cambio para mencionar sobre la ansiedad es la concentración. Es normal que no pueda concentrarme cuando estamos ansiosos. Cuando estamos ansiosos nos resulta muy difícil concentrarnos en las tareas cotidianas. Las personas con ansiedad intensa se quejan con frecuencia de que se distraen con facilidad de sus tareas, de que no se pueden concentrar y de que tienen problemas con su memoria. No hay que olvidar que el objetivo número uno de la ansiedad es alertar al organismo acerca de la probable existencia de peligro. Por lo tanto ocurre un inmediato desvío de la atención hacia la búsqueda de posibles amenazas circundantes. Estos son los cinco cambios importantes cuando tenemos ansiedad. Cuéntame tú qué crees sobre estos cambios en la ansiedad. ¿Estás teniendo algunos de estos cambios? Si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal y sin más que mencionar desde más allá del trabajo social nos vemos en la tercera parte aprendiendo a conocer la ansiedad. ¡Suscríbete al canal!